La felicidad dejo de ser un tema de moda y es un tópico que se ha convertido en parte fundamental de la agenda mundial de empresas, de universidades, de gobiernos inclusive. Desde el año 2012 está considerado como un derecho universal y obviamente tiene una incidencia muy grande sobre el estado de una persona y en el mundo de los negocios pues ni se diga sobre la productividad. Vamos a hablar con el coach, empresario, médico Aristides Cervantes que además está estudiando el tema de psicología positiva en la Universidad de España para que hablemos sobre cómo la felicidad cada vez cobra mayor importancia en el mundo personal pero también en el mundo empresarial. Así es Juan Carlos, la felicidad no es una moda, hoy es un tema de agenda mundial. Como tú bien lo dices, desde el 2012 la ONU viene midiendo cada año la felicidad de un paquete de países y se ha demostrado que los países que están a la vanguardia en los temas de felicidad precisamente son los países que generan no solamente bienestar en las personas sino en las organizaciones también. Aristides, usted se ha dedicado durante los últimos años a estudiar el tema de las neurociencias y cómo aportan al conocimiento del funcionamiento de esa felicidad dentro del cerebro. Es apasionante. Desde los principios de la humanidad los grandes filósofos, los psicólogos, los científicos han hablado del tema del bienestar y de la felicidad pero realmente desde principios de este ciclo se vienen incrementando los resultados en investigaciones en neurociencia y dando énfasis se ha descubierto que la felicidad no está en la conciencia, no está en el alma, está realmente en el cerebro y aprendiendo cómo activar los circuitos cerebrales apropiados podemos ser más felices. Y todo ahí podríamos decir que empieza desde los pensamientos. Los pensamientos, las conductas, las acciones, los cambios de hábitos. Precisamente uno de los temas de neurociencia que me apasiona mucho es el tema de la neuroplasticidad. Cómo está roto el paradigma de que venimos con una información genética y que vamos luego perdiendo la capacidad de aprendizaje por así decirlo. Hoy se sabe que podemos aprender hasta el último día que estemos en la tierra. Entonces aprovechando esa capacidad del cerebro podemos poner en práctica nuevos aprendizajes que nos llevarán a estimular la creación de nuevas neuronas, nuevas redes y por lo tanto mejores hábitos. Aristide, yo creo que para que entendamos muy bien ese concepto de la felicidad y sobre todo cómo apropiarnos de ella, de ser la parte de nuestra vida, es importante que usted nos explique esos tres pilares. El primero que tiene que ver como con la parte que es de placer, que a veces confunde mucho placer con felicidad. Desde la psicología positiva que le da el enfoque científico a la felicidad se han determinado tres pilares fundamentales. Uno, vida placentera, cómo propender por mejores emociones, por emociones más positivas en nuestro día a día. Segundo, el segundo pilar, una vida con compromiso, cómo utilizar tus fortalezas para lo que eres bueno, para tu propio beneficio. Y algo que tiene más trascendencia, el tercer pilar, una vida con propósito, con sentido, donde tus fortalezas las pones a trascender al servicio de la humanidad, algo más grande que tú. Hay cuatro Ds que son muy importantes a la hora de hablar de felicidad y quisiera que usted nos diera unos consejos prácticos en cada una de ellas. La primera D, la D de diversión. Antes de eso, Juan Carlos, déjame decirte que no hay fórmulas mágicas para la felicidad. Cada quien sabe lo que le da más placer, lo que le da más sentido a su vida. Sin embargo, desde la ciencia se han determinado cuatro Ds. Una, la diversión. Listo. Recuperar hobbies. Muchas veces no hacemos con lo que disfrutamos. Está demostrado que una de las cosas que más nos da felicidad es hacer aquello con lo cual desde niño disfrutábamos. Qué sé yo, leer, jugar al fútbol, montar a caballo, nadar. Recupera ese hobby y así serán más felices. Ese es el primero. Bueno, entonces, a ver, un consejo práctico. O sea, a usted le gusta mucho el billar, para dar cualquier ejemplo, porque hace tiempos que no juega a billar. Saque tiempo, invite unos amigos y encuentre con ellos. Identifique qué cosas son las que le han movido esas fibras interiores del alma y empiece a hacerlas con mayor frecuencia. Por supuesto, Juan Carlos. Y mira que el hecho de no tener tiempo, eso es una gran falacia. No es una prioridad para ti, pero si lo incluyes en tu agenda, la diversión, en este caso el billar, imagínatelo haciendo como parte de tu planeación. Con amigos, además. O sea, incrementas el disfrute, porque no solamente lo haces, haces lo que te gusta, sino que lo compartes con otros. Entonces, es maravilloso tener el tiempo, liberarlo para nuestras diversiones. Vamos con la segunda D, que es la de deporte, que es supremamente importante. El movimiento como parte de generarle motor a esa felicidad. Nuestro cuerpo humano, diseñado por la evolución, está hecho para el movimiento. Y tristemente, nos llevamos, nos vamos a la cama con ocho horas de computador, tres de televisor. El cuerpo humano está hecho para moverse. Por eso el deporte, la actividad física, te da beneficios, no solamente físicos, sino también mentales y hasta emocionales. Se dice, y está demostrado, que hacer ejercicio es el antidepresivo más potente, más que cualquier medicamento. Y no hacer ejercicio, por el contrario, equivaldría a tomar depresivos. Vámonos con la tercera D, que es la de una dieta. O sea, es cuidar nuestro cuerpo y poner mucho cuidado qué es lo que le estamos dando, cómo nos estamos alimentando. Es muy frecuente el dicho de que eres lo que comes, pero poco lo ponemos en práctica. Yo digo, todos debemos tener amor propio. Ese amor propio incluye respeto. Y el respeto por nuestro cuerpo debe ser fundamental. Ser consciente de lo que consumimos. Y yo diría que más que dieta, que es la D, es el simbolismo, pero es una alimentación saludable, una alimentación consciente. Haz de cuenta que tú eres un vehículo. ¿Qué combustible quieres para tu vehículo? ¿De primera calidad o quieres un vehículo de segunda categoría? Entonces, sé consciente, respeta tu cuerpo, alimenta y nútrete bien. Y la alimentación también tiene un componente emocional. Saca el tiempo para comer con los tuyos, para comer a la mesa, para tomar suficiente agua, para mantenerte hidratado, para respetar y agradecer los alimentos y para incluir cada vez más alimentos saludables en la alimentación. Yo creería, Aristides, que esa dieta también incluye no solo lo físico, sino lo espiritual, lo mental, lo emocional. O sea, ¿qué tipo de alimentación le estoy dando yo también a mi mente? Por supuesto, ¿cómo nutro yo mi mente? También es importante y en ese tipo de alimentación mis conversaciones, con quién me rodeo, con quién me frecuento. La energía, la energía no es un cuento esotérico, es lo que liberamos a través de nuestras neuronas, de las conversaciones, los pensamientos que yo tengo, los libros que leo, a propósito de libros. Vamos a mencionar entonces la cuarta, ya íbamos en la primera diversión, deporte, dieta y vámonos con la cuarta, que es descanso, supremamente importante. Fundamental, el cuerpo humano es maravilloso, pero requiere de descanso. Y el descanso no solamente es en el sueño reparador, que es lo más importante, pero también durante el día. Está determinado que el cuerpo humano no está hecho para maratones diarias de productividad, que también sirve para la productividad y es más eficiente hacer jornadas. Me explico, 45 minutos de plena actividad, un disfrute, un descanso, que puede ser unos minutos de respiración, una lectura de unas páginas del libro, una llamada a un amigo. Y por la noche me dedico a descansar con una buena higiene. En resumen, ¿qué sería eso? El mejor ambiente posible en tu habitación, cero pantallas, cero luces y ojalá antes de hacerlo, una oración, una meditación, algo que te conecte y que te suelte del día y te entregues realmente a descansar. Vamos a hablar finalmente, Aristides, sobre la importancia de un liderazgo dentro de la compañía que se mueva desde la felicidad y no desde el autoritarismo o de los malos tratos. Está demostrado que una de las cosas que más incide en la productividad es el clima de la organización y dentro de ese clima el tipo de liderazgo es lo que más impacta. Entonces, si tenemos líderes positivos, líderes felices, van a contagiar a la organización. Y está demostrado que estos temas de felicidad no son solamente para el bienestar de las personas, sino que las personas más felices son más productivas, con resultados sostenibles. Las empresas que han entendido esto están invirtiendo en la felicidad, no solamente de la base, sino de los líderes porque eso se contagia. Bueno, Aristides, finalmente su mensaje para los miles de televidentes que nos ven en diferentes países de Iberoamérica para que nos apropiemos de esa felicidad y la convirtamos en eje fundamental de nuestra vida. Pues, ¿qué les digo? La felicidad hoy está demostrado, está en el cerebro, en los circuitos cerebrales. Aprende a activarlo y podrás ser feliz. Ahora, la felicidad no se busca, se construye. Diseña tu felicidad y vive cada día como tal. Muy bien, este es Negocios para Aprender y Disfrutar del Mundo Empresarial. ¡Gracias!